Buenos días, martes 27 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Estableció la oposición las reglas para elegir a su abanderado rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Los aspirantes deben demostrar que tienen el apoyo de al menos 150 mil firmas, someterse a consultas de reconocimiento social y finalmente el voto ciudadano. Fue detenido Walberto Ramírez Gutiérrez, exjefe antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por su presunta participación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, un juez dictó formal prisión a ocho militares también relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. El fiscal de Quintana Roo y el secretario de Seguridad Ciudadana renunciaron a sus cargos. Oscar Montes de Oca ocupó la fiscalía por cuatro años y medio y en una carta expuso que su salida se debe a motivos personales. Será Racien López quien ocupe el cargo de fiscal interino, mientras que el capitán de navío, Julio César Gómez, sustituirá al contralmirante Rubén Ollarvide en la Secretaría de Seguridad Estatal. Las altas temperaturas continuarán en tres estados del país. El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el norte de Veracruz, además de Yucatán. Tras la rebelión de las fuerzas Wagner en Rusia, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko intervino para bajar la tensión entre Moscú y este grupo de mercenarios. Propuso a las fuerzas Wagner trasladarse a Whisky y desocupar los territorios tomados en Rusia a cambio de no ser perseguidos. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ofreció a los sublevados unirse al ejército ruso o exiliarse definitivamente en Bielorrusia. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.